Estamos ahora en el kilómetro 39 de la carretera internacional México, México-Tijuana y es el kilómetro 39 del tramo que viene siendo de Santana a Caborca. Están como pueden apreciar aquí las casetas ya de cobro listas para entrar en operaciones una vez que se terminen los 58 kilómetros. Los precios, los precios han causado un poco de expectativas ya que el precio por un automóvil digamos se dan como el que está pasando, es de 50 pesos. El eje excedente será de 25 pesos, si tiene dos ejes obviamente se cobrará el doble que son 50 pesos más. Un autobús o camión de dos a tres ejes como los que acabamos de ver que pasaron, esos van a pagar 80 pesos y un camión de cinco a seis ejes 120, camión de siete a nueve ejes 145. La idea es que le van a dar la concesión a una empresa que se llama Optimiza y ellos estarán cobrando durante tres meses. En esos tres meses el dinero que recuperen será para tener la conclusión de la carretera desde Caborca hasta San Luis Río Colorado con tramo doble. Si se pueden dar cuenta, bueno, estamos hablando de que también hay una ruta alterna. Esta para las personas que no tengan dinero para pagar, lo podrán hacer trasladándose de Magdalena hasta Altar por la carretera alterna que hay en ese sentido. Y bueno, son algunos, son como unos 25 kilómetros más extras de Magdalena a Altar, Sonora. Y bueno, la propaganda que tenemos aquí del gobierno del estado de Sonora dice, Sonora vamos por soluciones con más y mejores carreteras, más progreso para Sonora. Nos llama la atención que, bueno, está un poco caro el precio, porque si pensamos que de carretera de Nogales a Hermosillo, que son 265 kilómetros, están cobrando 55 pesos y esto nada más serían 58 kilómetros. Y es casi el mismo precio, muy similar, 50 pesos lo que se está cobrando. Bueno, también nos comentaban que se tiene contemplada la posibilidad de que en un momento, en un momento dado, los pobladores de los que somos de la región de Caborca, de Alpitiquito, de Altar, de Trincheras, paguemos un costo menor al que se le cobraría el resto de los automovilistas que transitan por esta carretera internacional. Aquí en la información que tienen dice que al transitar por esta nueva carretera, por la nueva carretera, bueno, mitad nueva, ¿verdad? Santana-Altar, usted cuenta con seguro de viajero, 58 kilómetros de cuatro carriles, mayor tranquilidad y comodidad al trasladarse. A partir del próximo 8 de febrero del 2006, la caseta de cobro del kilómetro 39 más 753 iniciará operaciones y su aportación permitirá para el 2007 contar con 73 kilómetros modernizados a cuatro carriles. Adicionalmente, para el 2009, tener 377 kilómetros de la carretera libre y más amplia en el tramo Altar-San Luis-Río-Colorado. Esta es la información que están otorgando por lo pronto y se estima que en una semana, tal vez dos, terminen el tramo que está pendiente. Bien, ahora estamos aquí detrás de este magnífico espectacular que dice Sonora se transforma, 55 kilómetros que el gobierno del estado dice que está rehabilitando de la carretera tanto el carril norte como sur. Ahora con los 50 pesos que pagaremos cada vez que crucemos esa caseta de ida o de regreso, pues no solamente se va a transformar Sonora, se puede transformar hasta Los Ángeles esta magnífica carretera. No estamos mamones. Gracias.